Como directora de proyectos de la Fundación MAFRE, la infanta Elena de Borbón participó en un programa de educación vial para niños en Sao Paulo, en medio de su visita oficial a Brasil en la ciudad donde cumple una intensa agenda. Elena de Borbón conoció el programa en la pista correcta, una iniciativa de la Fundación MAFRE dirigida a niños de entre 5 y 9 años de edad que busca inculcar nociones de seguridad y ciudadanía. Junto al director del Área de Acción Social de la Fundación, Daniel Restrepo, siguieron de cerca las actividades realizadas por un grupo de niños de una escuela pública. Los pequeños asistieron a una didáctica obra de teatro y aprendieron las reglas de circulación mientras pedaleaban con bicicleta en una instalación montada en el área exterior del Museo de Catavento, en el centro de la ciudad, que también fue visitado por la infanta. El programa se desarrolla en diferentes ciudades de Brasil y alcanza anualmente a más de 23.000 niños gracias a la asociación que la Fundación MAFRE mantiene con secretarías de educación locales. La hermana del Rey de España también tiene previsto visitar la ONG Liga Solidaria, una organización social sin fines lucrativos que lleva adelante programas socioeducativos y a la que la Fundación MAFRE ha donado 30.000 euros.